Un verso bien sutil, dirigido, delicado, sensitivo, quisiera componer yo Le ruego a mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene res, no hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve respecto al dueño que tiene pero se lo digo a usted Y cantarle solo una canción y que en plena reunión usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande yo se queda entre los dos aunque me estén oyendo Y no eres su satividad, siente la sociedad, usted tiene a su dueño Y sabiendo que me entiende ya la cordura a guardar hasta cuando sea bueno Cuando la quiera saludar es una clave que los dos sabemos Con su segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo y que se ríen cuando esté riendo Y si es caso de acuerdo nos ponemos Señora ya sabré que no es deshonra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor Pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore esto es deber para los dos Y aunque me esté moviendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación No olvide que hay un hijo ya en su senda que no merece una ofrenda ni mala reputación La verdad es que a mis celos me dan cuando la veo llegar con su señor marido Y sé bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo Sabe Dios que así te cuidas quizás por querer sin pensar un amor tan divino Y por eso él considerará si es malo entonces hará cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar digo su nombre y menciona otro pueblo O en una fiesta que nos encontremos entono la canción que ya sabemos Y que se rían cuando esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos